Hola, yo soy Mary de Los Ríos y esto es En Brazo en Forma. Una manera sencilla de mantenerte en forma durante estos 9 meses. Y es que aquí encontrarás una variedad de ejercicios que podrás hacer sin sentir el miedo de dañar a tu bebé. En primer lugar, quiero que estés segura de tener la autorización de tu médico para hacer ejercicios. También quiero que tomes agua antes, durante y después de hacer ejercicios. Ahora sí, llegó el momento de comenzar. Que se diviertan. Antes de comenzar, quiero que uses una ropa cómoda. En mi caso, me gusta usar pantalones con la liga ancha para que me sujeten la barriguita. Y también me gusta tapar mi barriga con un top. Los hombros atrás, sin arquear demasiado porque te haces daño. Simplemente la espalda recta. Y vamos a abrir lentamente y a cerrar. Llegó el momento de tonificar. Y vamos a comenzar con nuestras piernas. Ya que ellas serán las encargadas de cargar todo el peso durante 9 meses. Así que... ¡Suscríbete al canal!